... Es que... ...por el rollo ese de no cambiar el peso... ...se ponen demasiado. ¡Hola! Yo soy nuevo, Laquito. Ahora mismo. Ya me da cuenta que ha pasado. Se han llevado dos a la mierda. ¿Cuál? ¡Uy! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Le da el puntal en la cabeza! ¡Y a mí en la cámara! ¿He sido yo? ¡Oh, es Urkel! ¡Yo, yo me pido! ¿He sido yo o qué? Hostia, me queda muerta. Igual que lo mato aquí. Que lo mato no, ¿eh? ¡Puño! ¡Puño! ¿Qué? ¿Tengo vacas? ¡Tenga! ¡Bah! ¡Tienes una espalda de mierda! ¡Tengo un moradón! ¡Oye! ¿Qué hago aquí? ¡No pides a ningún lado! ¡Ah! Es que ahí estáis mal todos. Yo me piro para arriba. Te ayudes. Yo necesito ponerme el dedo, ya te ayudes. ¿En serio? Que ya más quieres romper el tobillo, más quieres romper la espalda. Ya te ayudes. Va. ¿Quieres hacer tríceps? No. ¿Quieres hacer tríceps? Que dice si es tríceps lo estoy haciendo a la vez, pero que... Nada de informativo acá. ¿Qué hay en las obras? Que son todas iguales. O sea, maderas de encofrado. Sí. O de paso. Porque ahora hay un montón de las de paso que son esas mismas. Mira estos, ¿eh? Son unos ladrones. ¿Qué? ¿Qué es esta, Analia? Oye, ¿por qué no vas allí y me trae una, tú? Ahí, ahí a la plaza. Hay un montón. Yo no soy choro. Yo estas cosas no me gusta hacerlas. Ya, he ido. Tienes la puerta. Bueno, ¿quién va y me trae una? Va. ¿Quién me trae una? ¿Quién me trae una? Voy a ir yo a llevarme una manera ahí. Un ladrón. Oye, va, 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 va la mar de pie. Mi padre te la voy a traer. ¡Hola! ¡Ah! 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 Pues voy a coger una madera. Porque es que esas no, no, no la venden en la ferretería. ¡Vale! ¡Bien! Estás haciendo un plato de escándalo. ¡Ala! No me ponen un plato. Te he puesto un cartón. Ay, a mi hijo no me voy a comprar nada. Dame dinero, no te hostillas. Con todo, con todo. Pongo al cena. Es igual. ¡Aquí qué me ha felicidad de grabar! Oye, no me agraves, tío. Sí, qué te pasa, tío. Esta es la que ha ganado, ay que guapa sale aquí, ¿cuál es la que ha ganado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!